Bueno, como les decía, el presidente de los Estados Unidos ha tenido el nada honroso, la honrosa posición de ser el tercer presidente estadounidense sometido a un juicio político, en 1868 y Bill Clinton en 1998, ahora el presidente norteamericano. Y la BBC, que a mí me gusta la manera en que ellos tienen de resumir para uno comprender, y les sugiero que la lean, la BBC de Mundo, las razones o las preguntas que podríamos estar formulando en torno a este juicio político. ¿De qué se le acusa? El presidente de Estados Unidos está acusado de presionar a Ucrania para que encontrara información perjudicial sobre uno de sus principales rivales demócratas de cara a las elecciones del 2020. El presidente está acusado de utilizar dos cosas como moneda de cambio con Ucrania. Primero, retener 400 millones de ayuda militar a Ucrania, que ya había sido aprobada por el Congreso estadounidense, y un encuentro del presidente ucraniano en la Casa Blanca. Según los demócratas, esto supone un abuso de poder porque utiliza la presidencia para beneficio político personal en detrimento de la seguridad nacional. Ucrania estaba utilizando ese dinero para afrontar su conflicto con Rusia. ¿Cuáles son las pruebas? Bueno, las pruebas que hay en este caso, el origen de todo este proceso está en una denuncia de un funcionario de inteligencia no identificado, que escribió una carta expresando su preocupación por una llamada telefónica el pasado 25 de julio entre el presidente de los Estados Unidos y su homólogo ucraniano. Una transcripción de esa llamada revela que desde Estados Unidos se le había instado a las autoridades ucranianas a investigar las acusaciones contra el candidato demócrata. Y le habían, además, la Casa Blanca le había bloqueado los centenares de millones de dólares en la ayuda militar que estaba prevista y aprobada previamente por el Congreso estadounidense. El presidente de los Estados Unidos ha catalogado esto como un proceso, una casa de brujas, ha negado que utilizar a la ayuda militar estadounidense como moneda de cambio y ha insistido, reiteradamente, en que su llamada al líder de Ucrania fue perfecta. Es todo muy simple. Están intentando detenerme porque estoy luchando por ustedes, dijo desde su cuenta de Twitter. Era el martes por la tarde, cuando apenas faltaba un día para la decisión, la votación sobre este juicio político en la Cámara de Representantes, el presidente de los Estados Unidos envió una dura carta a la líder de los demócratas en el Congreso, acusándola de haber declarado una guerra abierta contra la democracia en los Estados Unidos. ¿Cuál es el proceso del juicio político? Se pregunta la BBC. Bueno, para llevar a cabo esto se deben presentar cargos en el Congreso que constituirán la base de un juicio. La Constitución estadounidense establece que un presidente será destituido si es acusado en un juicio político y condenado por traición, soborno u otros crímenes o delitos graves. Esto tiene lugar en dos fases. Los procesos deben ser iniciados por la Cámara de Representantes. La Cámara Baja del Congreso actualmente con mayoría demócrata solo necesita una mayoría simple para aprobar el proceso de juicio político, que fue lo que ocurría en el día de ayer. O sea, aprobaron el juicio político. Ahora, de esta forma, el proceso pasa al Senado, donde se va a celebrar este juicio. Se espera que esta etapa se inicie el próximo mes, en el mes de enero. La Constitución de los Estados Unidos establece que durante ese proceso los senadores actuarán como jurado, mientras que un grupo de miembros de la Cámara de Representantes tendrá el papel de acusadores. El presidente de la Corte Suprema será quien dirige el juicio. Al final, debe realizarse una votación que tiene carácter público. Para que haya una condena y el presidente de los Estados Unidos sea destituido, debe votar en su contra más de dos tercios de los senadores, o sea, el 67%. En la actualidad, esa Cámara está controlada por una mayoría republicana, por lo que no hay muchas expectativas de que el mandatario resulte condenado. Si eso ocurriese, dice la BBC, sería una verdadera novedad histórica, pues hasta ahora los dos únicos presidentes que han sido sometidos a juicio político han resultado exonerados. Así terminamos la mañana de hoy agradeciéndoles a todos ustedes la sintonía que nos prestan a través de Tele Radio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Mañana es viernes. Mañana vamos a echar un vistazo a todo lo que ha ocurrido en el contexto internacional este año. Así que les espero y, por supuesto, con las novedades y las noticias del día. Hasta entonces. Gracias a los que están en la televisión, en directo, a los que nos ven en diferido y, por supuesto, a mi gente de las redes sociales, particularmente de YouTube. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Gracias.